Bueno chavales, nuevo álbum de MyTowers viene fuerte por lo que se puede llegar a observar, a ver Así que nada chavales, vamos a darle de una, ya sabéis que yo no tardo nada en hacer una reacción Se hace ¡pam! rápido, así que nada chavales, muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos de ayer Hola, si enfocas, es que como que no enfoca ¿no chavales? A ver un momentito ¿vale? Perdonadme, ahora no me veis, ahora me veis Es que como que no enfoca ¿vale? Y yo cuando no enfoca me pongo nervioso Bueno eso, muchísimas gracias por el apoyo en los vídeos de ayer, me duele muchísimo lo que es el tema de la vida ¿vale? Hoy estoy muy cansado pero bueno, espero que disfrutéis estos tremendos videazos Voy a subir dos vídeos del álbum de MyTowers ¿vale? Decidme por comentarios las canciones que más os han gustado ¿vale? Y las iré subiendo conforme vaya pasando el tiempo Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo diariamente, muchísimas gracias a todos que estáis aquí en el canal Apoyando fuerte y viendo vídeos de otros vídeos, que de verdad os llevan el pechito y os lo agradezco muchísimo Así que nada chavales, vamos a darle de rutarda, voy a mutarme aquí en Discord así en un segundillo Y nada chavales, vamos a darle de una con la canción de... a ver, a ver, a ver que tenemos por aquí Es que para que os hagáis una idea, no tenía pensado hacer la reacción, hasta que he visto el álbum y he dicho olvídate A ver, tenemos para racionar esta que ya la he visto ¿vale? Que ya la hemos hecho, esta que ya la hemos hecho Tenemos relación rota y girl, que creo que son las que vamos a racionar efectivamente ¿vale? Vamos a racionar a relación rota y a girl, obviamente en vídeos separados ¿vale? Porque no queda así uno muy largo Así que nada chavales, vamos a darle de ruta, obviamente tienen copyright pero ya sabéis que yo eso... Si no me lo ponen de puta madre, pero las voy a racionar tranquilamente según me vengan ganas ¿vale? Aquí está bien fuerte, espero que no me la bloqueen porque The Orchard Music es mucho de bloquear ¿vale? Espero que no me la bloqueen, vamos allá Así que nada chavales, vamos a darle duro, vamos a darle potente Y básicamente estos vídeos son para disfrutarlos ¿vale? Así que nada chavales, vamos a darle en 3, 2, 1, let's go con relación rota Se vienen temas que literalmente nos ha dicho que son temas que se van a pegar ¿vale? Son temas que dices, cuidadín, que vienen duros ¿vale? Son temas que ha dicho literalmente cuando ha publicado el álbum, ha dicho que son temas que le han llevado mucho tiempo Que básicamente son más o menos de su vida ¿vale? De lo que lleva él La portada de su álbum es él con su hijo ¿vale? Es una cosa que yo digo, oh que bonito, literalmente Y por lo que podemos ver está como en una sala con su novia o con su amiga con derecho a roce Vamos allá ¿Cómo sale este perreo? ¿Cómo sale este perreo chavales? ¿Cómo sale este perreo? ¡Qué bueno! Ahora volverá a repetir otra vez lo mismo Pero ¿Cómo sale este perreo? Si es verdad chavales que escuchar Por ejemplo un trap, una cosa así que tengo en este vídeo que se pegue ¿vale? Si que la puedes escuchar muchas veces que no te cansa Pero relacionar por ejemplo al álbum este entero me sería imposible porque me cansaría Literalmente me cansaría Pero esto, wow Poquito a poquito chavales nos vamos dosificando y espero que os gusten mucho los vídeos Pero madre, ¿cómo va a partir este hombre con este álbum? ¿Cuántas visitas llevas? Creo que se ha publicado esta mañana cuando me he levantado 243.000 Buah Este álbum va a reventar, va a reventar Vamos allá Oh, produciéndose Nada chavales es el ritmo de Habéis visto que es todo el rato ese ritmo ¿no? La clavas tío, la clavas literalmente, te lo puedo asegurar La clava, la clava chavales, la clava bien fuertemente De verdad, la clava muy fuertemente Yo, ¿qué queréis que os diga? Orgulloso, orgulloso Lo más que os puedo decir es que vaya tremendo tío Es que me encanta que hagan temas así locos ¿Vale? Temas que se les vaya a la cabeza Vámonos Uy, se me ha caído Bueno, luego lo cojo Aquí tragando tú, mira Mira, aquí tragando como un puto Son cosas que tienen Esa mierda que tienen los videoclips así chiquitillas Como especie de esterejo o algo así Se ve así de fondo tragando el bicho Oye, de verdad Es que os lo digo en serio Me mola mucho el rollo que tienen los videoclips de Mindtower Son siempre diferentes, son siempre con la locura Esto lo vamos a bailar tú y yo Mañana en una fiesta Bebé No, corta, corta bro, corta Porque es que a lo mejor se os va la cabeza Sí, os puedo admitir Tengo un pene, ¿vale? No sé si me van a tirar el vídeo Pero tengo un pene en mi cuarto Gracias a mi colega que me lo regaló Que seguramente no vea el vídeo Pero bueno Eh, José Eh, gracias tío De verdad Te lo agradezco muchísimo, ¿vale? Venga Vámonos Por cierto, tenemos letra por aquí Ah, estaría todo Buah Eh, estaría perfecto que te oísemos letra Eh, aquí Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por la cara Whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo Seré tuya hasta que el corazón se rompa Es muy importante que analicéis la canción de estas maneras, ¿vale? Porque si tenéis pensado hacer canciones vosotros Es lo mejor que podéis hacer Y vuelvo a repetir No, no Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando Y ahogando penas con el whisky a la roca ¡Ay! Ha ido intercalando Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Qué bueno, tío Qué bueno, de verdad ¿Y los puentes cómo son? Eh, ¿dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no le contesto, creo que estoy fallando ¡Oh! ¡Piii! Mamis, ellas se pegan Porque estoy sonando dinero sumando ¡Wah! Se pega Literalmente se pega Esta canción, lo sabéis Se os pega A la mente ese estribillo Es que me mola mucho el rollo de Por ejemplo El rollo de Vamos a meter No tan bestia al beat Porque si os habéis dado cuenta Ha ido como evolucionando Pero no entró tan bestia al beat Sino que se ha quedado así un poquito de fondo Con el tune El típico beat de reggaetón, ¿vale? Pero es que ¿Se lo lleva de ruta o no se lo lleva de ruta este hombre? O sea, se lo lleva clarísimamente ¡Bah! Buen alto Dios, antes de mi vida Cómo se puede hacer este estribillo, de verdad Cómo se puede hacer este estribillo No ceba Os lo digo en serio No ceba este estribillo No ceba este Este tipo de canciones, tío A mí me ceba muchísimo O sea Porque es una reacción Y es verdad que He tenido problemas en otras con 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 MyTowers, ¿vale? Literalmente De que me han bloqueado el vídeo Y lo he pensado y he dicho Hostia, pues no me sea subnormal, ¿no? Y lo vamos a ir parando poquito a poco Pero Os lo digo en serio No ceba esta mierda O sea, no Vosotros no veis una canción de este estilo Y decís Dios santo Vamos a escucharla 400 veces Por cierto El link de la canción original Está aquí abajo, ¿eh? Está ahí abajo En la primera línea Ahí pone MyTowers Relación rota Vídeo oficial Dos puntos Y está el link, ¿vale? Así que nada Si la queréis ver sin en mi careto Ahí lo tenéis Ya Es clave Es clave El estribillo en las canciones de MyTowers No te lo oís ahí en la playa La relación rota ¿Qué? ¿Me decís que no? Dime, mamá ¿Por qué siempre entras cuando estoy grabando, tío? Es que no tiene puto sentido Me vais a decir que no De verdad Me vais a decir que no ¿Eh? Me vais a decir que no Es que es increíble Por cierto Si habéis visto un corte Es que mi madre hoy está juguetona, ¿vale? Mamá, te quiero, de verdad Y desaparece por la cara By 36 grados Y ya está Y se queda ahí Los anuncios que asco les tengo, de verdad Bueno, chavales Vamos de retarda Así que nada, chavales Vamos al segundo vídeo ya Mira cómo acabo con los pelos Vamos al segundo vídeo ya, chavales Que será el de Si no me confundo Perdonadme un momentico Y es el de Girl, ¿vale? El siguiente vídeo Siguiente reacción que tengáis en el canal Es el vídeo de Girl Así que nada, chavales Muchísimas gracias a todos los que habéis estado Espero que os mole muchísimo este vídeo Dejando ese like Y esa suscripción si sois nuevos Así que nada, chavales Nos vemos como siempre En un próximo videardo Próxima reacción Yo qué sé Próxima vaina A lo mejor Si estáis viendo esto en este momento Creo que esta noche habrá un directito de Fortnite De la tienda Lo más seguro, ¿vale? Así que nada Os espero por ahí Un beso hasta todos Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Reacción O un vídeo De mi perro Chupándose las bolas Qué asco Hasta luego Tiene milla Chupándose